Ok. Bueno, hablando ahorita un poquito acerca de lo que es el título de la presentación, básicamente, al momento de yo estar generando justamente esa propuesta para aquí a la COS, estaba pensando en cómo llamarle. Y la verdad, ya después de bastante tiempo y de estar moviendo varias ideas a mi cabeza, di con la conclusión de que esto en realidad es una aventura. O sea, esto ha sido una aventura incluso estar ahorita aquí con ustedes, es una aventura para mí y que todo empezó por justamente querer aprender a cómo se moviera un robot. Ok. Bueno, vamos a devolver un poquito de contexto de quién soy. Hay algunas personas que puede que me hayan visto en transmisiones de Robots Latam. De hecho, yo soy coorganizador ahí junto con Diana. Le ayudo en varias cosas allí. Y, bueno, me pueden encontrar ahí en Twitter como Alexis Guijarro. Bueno, ahorita, pues, ya tengo de educación como una maestría en ciencias de la computación en Texas A&M University, Corpus Christi. Y la ingeniería en mecatrónica en la Universidad de La Salle Laguna, de donde soy ahorita profesor de tiempo completo en el área de ingenierías. Me doy clase a los mecatrónicos y a los electromédicos. Entonces, está medio variado ahí. Ok. Entonces, déjame les platico un poquito acerca de lo que es el problema diario que a veces me tengo que encontrar cuando estoy en ese modo, ¿verdad? En modo desarrollador. Y es que, pues, la robótica por sí misma es muy, muy complicada de llevar a cabo si tú no tienes las habilidades necesarias o al menos una noción de qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Si tú estás totalmente especializado, especializada en hacer este programa, si necesitas hacer mecánica, eléctrica, ese tipo de cosas, estar totalmente especializado a veces te puede jugar en contra. De hecho, mucho de lo que es mi educación en lo que es la mecatrónica me ayudó bastante. Yo sé que a lo mejor uno puede estar al cien especializado en algo, pero me da bastante, muy buenas bases para poder desarrollar una mejor solución e integrar los diferentes aspectos de la ingeniería en un robot. En este caso, pues, lo que más me gusta utilizar, lo que más me gusta trabajar son los drones, los drones. Este, ¿esto cómo lo resuelve la industria? Bueno, usualmente, bueno, encuentra gente que es especializada, este, eléctricos, mecánicos, este, ingenieros en sistemas y un gran etcétera, y de esos crea equipos multidisciplinarios. Lo que pasa acá, o al menos en lo que es en la parte estudiantil, que muchos todavía se pueden identificar con ello, y en los startups, más que nada, muchas veces estas tareas caen en una sola persona. Y esto es bastante malo, tanto para lo que es el tiempo, un recurso que hacen las prácticas, se estaba mencionando, es limitado. Y, pues, básicamente, también estás más propenso, propensa a sufrir lo que se llama, pues, la frustración. Y eso es algo que mata muy feo a los proyectos. Ok. Entonces, ¿cuál era mi solución antes de conocer ROS? ROS es Robot Operating System, que es básicamente como una abstracción, no es un sistema operativo como tal, pero sí es como una abstracción, en la cual puedes comunicar diferentes componentes del robot, y hacerlos que convivían en un entorno, en donde todos se puedan ver, y todos se puedan comunicar. En este caso, antes de poder llegar a eso, primero tenés que desarrollar la solución para todo lo que era la mecánica, la eléctrica, el control, la programación, y las comunicaciones. De hecho, me acuerdo que mucho de esto lo apliqué, justamente para ayudar ahí en la foto, al equipo de drones autónomos para el Torneo Nacional de Robótica del 2018, en el cual nosotros ganamos el segundo lugar a nivel nacional. Mucho de eso lo tuve que hacer, literal, casi a mano. Muchas de las comunicaciones que tenía que hacer, las tenía que originar de alguna forma, ya sea copiándolo de algún lado, encontrándolo alguna metodología, algún pseudocódigo que me ayudara para poder sacar lo que es la creación de los queries, o lo que necesitara para poder comunicar una parte con la otra, e incluso hacer uso atípico de algunas funciones de algunas librerías. En este caso, no sé si se alcancen a ver allí, en lo que es el monitor, al lado derecho, tienen ahí la vista de la cámara en vivo de uno de los drones. En este caso era el azul o el ladrón, el que está a la izquierda. Y era, o sea, más bien esa interfase utilizaba OpenCV. Con OpenCV podía hacer que todos los subsistemas del drone pudieran funcionar. Entonces, si se fijan, pues era como que muy, muy hecho con, no sé si ponerlo con una analogía, con madera, cintas, pegostes, bueno, muchas de esas cosas que pueden encontrar en la robótica, pero a nivel de software. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, a base de estos resultados en el concurso, pudimos llegar a llamar la atención de ciertas personas, pudimos llegar a oídos de ciertas personas, y cosas pasaron, y terminamos llegando a Texas A&M University. Allí fue nuestro primer contacto con ROS, en donde yo me especialicé especialmente por la, por esa novedad que tenía, de que, oye, ya no tienes que hacer este, hacer hacking en alguna otra cosa, darle un repropósito a mucho de lo que ya existe, para poder echar a andar tu trabajo. Mejor aún, hay gente que a lo mejor ya hizo esas cosas que tú estabas buscando. Entonces, allí, en el laboratorio del doctor García Carrillo, encontré bastantes herramientas que otros alumnos también, también ahí habían dejado atrás. de las que, de las cuales yo estudié, y de las cuales traté también llevar un poquito más allá. Ok. Ahorita vamos a regresar a eso. Primero, vamos a hablar un poquito acerca de qué es ROS en sí, o más bien, qué intenta resolver. Bueno, aquí intenta resolver la forma en que se comunican los diferentes sistemas de un robot. es una alternativa, ¿de acuerdo? Y, y parte de esa alternativa incluye hacer que los elementos tengan conexiones luz, o sea, que puedan desconectarse en cualquier momento en el aire, que no lo recomiendo, pero, bueno, ustedes saben si, si su problema lo, lo necesita, pero, bueno. Este, sin embargo, también, hay que reconocer que no intenta resolver las operaciones que sean críticas con respecto al tiempo. Hay algo que siempre nos va a estar pegando bastante en lo que es la robótica, y son que existen operaciones que tienen que ser realizadas en tiempo y forma. Si estas operaciones no pasan en tiempo y forma, como puede ser la estimación del desplazamiento del robot, porque tiene que utilizar integrales, o porque tiene que sacar la derivada justamente para poder sacar velocidad, aceleración, eso todo tiene que quedar por tiempos. Y, la verdad, nos da mucho en la torre, si no lo tenemos controlado de manera muy local, dentro de lo que es, por lo general, un microcontrolador. O mejor aún, un sistema con RTOs. Ok. Para este momento, ustedes se preguntarán, ¿qué requisitos necesito para este tipo de soluciones? Bueno, ahora sí, que Geneal Linux fue quien se llevó la gran parte del pastel, son, sobre esa plataforma, bueno, sobre el kernel, y los sistemas operativos que giran alrededor de él, se construyó lo que es ROS. Microsoft después se agregó, pero ya con un soporte limitado, que cambió ya después con ROS 2. Ahí ya se metieron de lleno, ya estuvieron también colaborando con lo que era la creación y el desarrollo del mismo. Pero bueno, aquí también ustedes tienen la capacidad de utilizar los contenedores de Docker, y los snaps de Snapcraft, de Canonical. Aquí no me voy a meter mucho en lo que es, cuál deberían usar más o cuál deberían usar menos, todo va a depender de lo que es el problema que vayan a atacar, pero sobre todo, este, que cheque muy bien los accesos y la, como quien dice, la interacción con el recurso en tiempo real. Lo digo porque existe una pelea en la comunidad que es, ok, ¿cuál debe usar? ¿Debo usar Docker o debe usar Snap? Docker, como es usado más en varios lados, pues dicen, ok, usamos Docker. O sea, fue una elección natural para muchos. Y Canonical dice, bueno, usamos Snapcraft, hasta ahorita, que yo sepa, tienen su modelo, donde puedas tener tu propia imagen de Ubuntu, en la cual puedes tener ahí tu sistema robótico, y en base a eso, pues les vayas conectando los snaps, para que puedan funcionar, este, con elementos aislados, y pues toda su arquitectura, ¿verdad? Ok. Bueno, una vez mencionando también a Ubuntu, podemos decir, este, que la mayoría de los que, de las distribuciones más populares, son los que soportan a OS, y si no, siempre existe la posibilidad de compilarlo desde fuente. En este caso, pues, el principal que vendría siendo es Ubuntu, después Arc, Linux, y después Gentil. No, pueden utilizar este Microsoft, este Windows, pero, de, si es ROS 1, van a tener un soporte limitado, si es ROS 2, sería mejor que todavía lo instalaran en la, en la capa de Windows para el sistema de Linux. Ok. Otra pregunta que, a veces me llegan a hacer, y es de cómo debe correr mi sistema operativo. Y a lo mejor, este, le estoy adelantando algo de mañana, y es, que, siempre, que vayan a tener, lo que es una, conexión directa con lo que es un robot, o que lo tengan así en físico, es mejor, por mucho, que ya esté cargado, dentro de la misma máquina. Ya sea, por dual boot, live image, o que sea la única imagen que esté funcionando, en lo que es en la, en la computadora. ¿Por qué? Básicamente, este, de nuevo, estamos entrando en tiempos, este, críticos para lo, para lo que es la computadora, para poder resolver las ecuaciones, y todo lo que necesites. Y si tú no lo cumples en tiempo y forma, desfases van a ocurrir, o problemas van a ocurrir de otra índole, pero por lo general son desfases. Y eso puede ser peligroso, peligroso, porque puede, no sé, dar una vuelta mal, pero que raspe tantito, no sé, una pared, un robot que vaya con ruedas, o puede ir muy mal, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un drone. Ese, tú deja de darle la señal que necesitaba en tal tiempo, y se vuelve un proyectil, inmediatamente. Ok, bueno, también, otra cosa es, que pueden utilizar, son las máquinas virtuales, Docker, como les dije, los snaps. En este caso, tienen de nuevo que chequear bien su problema, si van a usar el simulador, si van a utilizar, este, una prueba que no requiera tener al robot en físico, entonces está súper recomendado que lo utilicen, ya que pues ahí, ustedes les van a estar agregando lo que son las librerías, ya tienen los entornos de trabajo, y un gran etcétera, que básicamente les va a ahorrar mucho tiempo, y mucho esfuerzo. Ok, otra cosa, es de tratar de no reinventar la rueda. Mucho lo que es el open source, y más que nada lo que es la robótica, es de no tratar de reinventar la rueda. No tiene caso, que nosotros estemos, tratando de encontrar una solución para algo que ya está resuelto. Al contrario, sería mejor revisarlo, ver si realmente está resolviendo lo que es tu problema, y si se puede mejorarlo. O sea, sobre eso está trabajando. Si no, después empiezan a haber muchos problemas, como en otras comunidades, donde tienen varias librerías, que resuelven una misma cosa. Y eso, mete mucho ruido para los nuevos que están viniendo a la comunidad, como entre ellos mismos, porque también, aunque no lo crean, bueno, más bien, muchos ya lo han de saber, se reparten otro recurso, que también está limitado, que son las posibles contribuciones que le podrían dar a cada uno. Sí, se reparten literal de nuevo el pastel. Y pues sí, si varios lo dicen, es porque quizás es cierto. Aquí las librerías para ROS son conocidos como paquetes. Los paquetes, por lo general vienen ya sea para resolver algoritmos en específico o también necesitas, los necesitas para algún tipo de hardware, alguna cámara, algún equipo, un robot, e incluso te los puedes encontrar ya sea en tiendas de comercio electrónico, donde en el mercado especializado que tiene, tiene una de las partes en las características que te dice, esto funciona con ROS. Y eso puede también incluso ser un factor para la decisión de su compra o no. Y eso pues básicamente nos puede ayudar mucho en lo que es nuestros experimentos o nuestro desarrollo o nos puede perjudicar bastante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no existe un paquete para mi dispositivo? ¿Qué creen que pase? ¿Ahorita? ¿Ande? Hay que crearlo, ¿verdad? Bueno, primero, te lamentas. Primero te lamentas. Si te frustras, a lo mejor te vas a correr, a lo mejor a tu bar de preferencia, no sé. Pero bueno, básicamente no es nada malo. De hecho, pues lo acaban de mencionar hace unas pláticas, es una oportunidad. Ustedes tienen la capacidad de poder crear un nuevo paquete para algo que no existía. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Bueno, primero hay que revisar con qué estás trabajando. Estás trabajando con una cámara, estás trabajando con, no sé, ¿qué otros dispositivos pueden encontrar en un robot? ¿Sensores? ¿Qué tipo de sensores? ¿Giroscopio? ¿Perdón? ¿Brazos? Bueno, el IMU, que es la combinación del giroscopio y el acelerómetro. ¿LIDAR? ¿Perdón? ¿Motores? ¿Pistones? Y de nuevo, no nada más son sensores, también pueden ser procesos o formas de llevar un proceso. Entonces, pueden encontrar paquetes de control, pueden encontrar paquetes de percepción, pueden encontrar paquetes de navegación, o sea, para la resolución de cómo debe moverse en el espacio y bastantes más. Entonces, con toda esa información, con todas las posibles, con toda la documentación, que en realidad la de ROS está muy bien documentada, los tutoriales, literal, tú puedes seguirlos de A a B y de B a C y te pueden dar todo lo que necesitas para poder continuar. ¿Existen implementaciones muy raras? Sí, sí existen. Y de hecho, me atropeo con varias de ellas, pero al fin de cuentas son más que nada por la necesidad técnica que ellos tenían. Ok, bueno, ya mencionamos que sí existe una solución, pero ahora ustedes se preguntarán, ¿con qué lo hago? En este caso, les voy a presentar al team, al equipo, así como así de las películas. Ah, ahí viene el del taladro, ahí viene el del plan maestro, o el que es el de la fuga. Y bueno, los primeros, pues son los lenguajes. ROS te da la oportunidad de utilizar varios lenguajes de programación, pero principalmente se utilizan dos, que son C++ y Python. Entonces, ¿a quién le gusta de aquí C++ y que lo utilice? Ah, chale. Sí. Bueno, ok. Bueno, Python. Ok, bien. Ok, pero aquí van a encontrar uno que no se esperaban, a lo mejor, que es JavaScript. Ahora sí que todos usamos JavaScript, casi. ok. Bueno, entonces, ¿dónde encontramos más C++? En firmware. ¿Dónde más? Microcontroladores. O sea, todo lo que tenga que ver con bajo nivel, ¿verdad? Bueno, no tan bajo, pero algo bajo de nivel. Ok. Bueno, resulta ser que bien implementado C++ puede hacer cosas más rápidas que Python. ¿Sí? Si nosotros utilizamos, ojo, Python puro, puede tomarle más tiempo en realizar ciertas cosas. Y de nuevo, nosotros tenemos con la robótica una restricción de tiempo, no podemos ir tan lento. Entonces, les propongo lo siguiente. Cuando sean cosas que sean críticas para el tiempo, utilicen C++. No tienen que solucionar todo el problema C++, nada más lo que es crítico para el tiempo. Python, por la simpleza y por la forma que ustedes pueden desarrollar tan rápido con ello, lo propongo que sea como si fuera un pegamento. ¿Sí? Literal, es un pegamento. Es un script. Pueden juntar todos los elementos que vayan haciendo de otras cosas más complejas y hacer procesamiento simple para que vayan lo más rápido posible y ya, con eso tienen. También hay que recordar que muchas de las librerías, ¡no! Que muchas de las librerías tienen, ya fueron compiladas. Entonces, si ya están compiladas y la llaman desde Python, entonces es como si lo estuvieran corriendo en C o en C++. ¿Sí? Nada más para que tengan eso en consideración. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y en qué entra JavaScript en eso? ¿Qué más? Interacción con el usuario. ¿Qué más? ¿Dónde utilizamos JavaScript? ¿Web? ¿Sí, no? Ok. ¿Y qué creen? Con este JavaScript pueden hacer interfaces web para los robots. ¿Sí? Pueden ver las imágenes, bueno, en tiempo real o no, depende de cómo sea el problema de las redes. Pueden ver las imágenes ahí en la página web. ¿Qué más? Bueno, digamos que ustedes no tienen AROS en, no sé, bueno, sí existen implementaciones en el celular, pero digamos que sea algo muy sencillo de lo que buscan y no quieren instalar todas las herramientas dentro de tu celular. Pues, ¿qué haces? Utiliza JavaScript. ¿Sí? De hecho, podrían utilizar lo que es RustBridge con el que ustedes pueden conectar con, por ejemplo, el problema que les había dicho hace rato de Microsoft Windows. Pueden pasarlo directamente con JavaScript todo lo que son los mensajes y utilizar lo que es RustBridge en la parte de Windows para poder interpretar a Roes y hablarle de uno de ida y de otro de vuelta. ¿Sí? Entonces, si no existe una solución que ya está implementada en C++, en Python, siempre pueden usar JavaScript. Ok. Bueno. Ahora, recursos de programación. Aquí sí van a desquitar bastante lo que es los libros de programación. ¿Y por qué? Porque de repente encuentran pues conceptos que nosotros pensamos que ya dominamos y a la mera hora pues parece que no tanto. En este caso, pues el primero que ven ahí a la izquierda en verde sería, ¿qué? ¿Alguien que me diga? Programación orientada a objetos. Ok. Programación orientada a objetos, ¿bien? ¿Por qué creen que lo estoy incluyendo acá? Ok. ¿Pero por qué específicamente ese paradigma? ¿Por qué simulas objetos de la mira de ante el lado que? Ok. Justamente así como lo dijo. Nosotros usualmente cuando nos están enseñando la programación orientada a objetos nos lo están enseñando con casos hipotéticos que una familia, que una sala, que un carro, pero con los robots los podemos manejar como objetos, así, literal, como está. ¿De acuerdo? Lo podemos ver como tal y de ahí podemos empezar a hacer un esquema, decimos, ok, esta rueda tiene que girar, va a girar en sentido horario o al revés. ¿Qué más? ¿Qué más podría poner en una rueda? Sensor de presión, velocidad, o sea, podemos poner todo lo que esté relacionado a ese objeto nada más. ¿De acuerdo? Entonces podemos desplegar todas esas características y ofrecerse los ROS para que haga lo que necesite hacer y todas las operaciones internas que tengan que ver con lo que es la rueda las dejamos allí. No las pasamos a ningún otro lado sino nada más hacemos los puentes, la interfaz para que pueda hablar nada más con ese objeto o en el resto del ecosistema. Y es ahí donde entra el patrón publicador-suscriptor. ¿Sí? ¿Por qué creen que usaron ese? ¿Cómo? Ok. ¿Qué más? Para poder emitir de forma eficiente la gran cantidad de datos que la gran cantidad de datos que querían pero voy a llegar a cambiar a través de la calidad de la forma desacoplada. Desacoplada. Muy bien. Y es por eso que nosotros no conocemos la cantidad de personas o no, de cosas que están escuchando a un dato en específico. ¿Sí? Y podemos estarlo descomunicando o comunicando tantas veces como nosotros consideremos necesario. ¿De acuerdo? Y si por alguna razón nosotros quisiéramos escalar el uso o tengamos una función que requiere por ejemplo más energía pues simplemente nada más ofrecemos ese dato que ya está allí a ese módulo que se va a activar y va a gastar más energía y nada más lo utilice por el tiempo necesario. ¿De acuerdo? Entonces es muy dinámico. Sin embargo pues sí hubieron varios detalles que pues justamente bueno ahorita no voy a discutir pero propiciaron la evolución de ROS1 a ROS2 que básicamente lo hicieron desde cero casi. Ok. Bueno. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que quiero decir con programar en hombros de gigantes. ¿A qué les suena? ¿O quién le habrá dicho algo parecido? Newton. Ok. Bueno. Entonces ahorita en la pantalla pueden ver tres de mis repositorios más no sé llamarlos solicitados populares populares el de la izquierda es uno el de la izquierda hacia arriba es de el mambo parro que era un roncito así chiquito ligero que se compraron varios en lo que era el laboratorio para hacer justamente formaciones geométricas consenso y pues demás y pues había un problema los habían comprado pero no los habían echado a andar si entonces yo llegando fue de que llegué al laboratorio me dijeron es que ya están ahí las baterías están sin usar ya llevan como seis meses échalos a andar ok en este caso en particular ahí a lo que me refiero con programar en números de gigantes es básicamente tratar de buscar qué ya se solucionó y qué es lo que necesito para poderlo adaptar a a mi problema en este caso pues de que funcionaba con ross ahí recurrí a lo que es el recurso de la doctora McGovern ahorita es algo en la NSF no sé ahorita en que quede creo que es de la inteligencia artificial pero básicamente esta señora se aventó todo lo que es una un interpretador de la SDK de Parrot para poder hacer un curso de drones para niños y yo lo vi y dije ok algo funciona esto me funciona para mi problema entonces ¿qué le hice? construí primero hice un esquema de qué es lo que realmente necesitaba para ross y qué es lo que necesitaba para que funcionara pues con el con el drone mismo pero me encontré nada más en ese paso me encontré con un problema ¿cómo lo hago? ok ahí ya les puse ok el drone por ejemplo ¿qué tiene que hacer? despegar ¿qué más? aterrizar antes de nada es primero despegar y aterrizar pero creo que tú me dirías que sería primero aterrizar y luego despegar entonces era encontrar todas esas acciones sin embargo hay algo muy padre dentro de lo que es ARROES que les sugiero bastante que lo chequen que son los mensajes los mensajes los mensajes son de varios tipos unos tienen velocidad otros tienen posición otros tienen odometría y está muy padre que lo chequen porque si ustedes tienen un dato en específico que están buscando transmitir o procesar es mejor que primero lo chequen allí antes de tratar de crearlos por ustedes mismos ¿por qué? porque con esto también ustedes ayudan bastante lo que es a la comunidad de que puedan implementar o hacer diferentes modificaciones a su código y sobre todo pues porque ya sería como tratar de crear como si fuera un estándar en este caso para ese en específico me basé en la en el trabajo de Autonomy Lab un laboratorio en Canadá utilizaban un este ¿cómo se llama? un tópico utilizando de nuevo el patrón de publicador suscriptor donde ponían la velocidad a la que tenía que ir en X en Y y en Z otro que es para despegar otro que es para aterrizar y básicamente de ahí empecé como casi casi agarrando lo que es calcando lo que necesitaba para que quedara como una especie de estandarización y mejor aún que los que se estuvieran moviendo de Autonomy Lab o sea del drone que estaba funcionando para este para el Bebop pudieran encontrar una respuesta un poquito más conocida familiar para lo que es con el Mambo ok y ahorita mencionando el de Bebop ese también no necesariamente es como un driver pero si son una colección de diferentes ejemplos que ya llevan ahí años y todavía siguen haciendo pull al repositorio o sea yo creo que ya llevan como 6 o 7 años y siguen haciendo pull ya ni creo que hagan refacciones para ese drone pero siguen viéndolo y siguen utilizándolo de hecho ya no sé si si de archivarlo o no archivarlo porque sigo viendo ahí la como se llama la gráfica que se sigue moviendo pero bueno este ahí ya finalmente tengo pues como lo ven no sé a qué les parezca el dibujo una GoPro si que bueno porque no 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 me sentía seguro poniéndole la marca ok bueno entonces que hice ahí bueno con la GoPro yo básicamente la utilizaba para poder grabar todos los experimentos porque todos los experimentos los tenía que documentar porque de ahí se podían salir las conclusiones para los para los artículos entonces dije esto es mucho lío tengo que estar regresando a lo que es la zona de la red para poder activar la cámara y que grabara lo que estuviera pasando y lo acaba el experimento y tengo que regresar a volver a hacerlo dije esto tiene que se tiene que solucionar de alguna forma y en eso me acordé oye pero la GoPro tiene una una aplicación en el celular entonces hay forma hay forma de sacarlo y de allí fuimos básicamente a a tratar de buscar que ya estaba resuelto y en ARS nada más había una pequeña implementación que era para la GoPro 3 en ese en ese entonces yo estaba trabajando con una GoPro 5 y la dejaron allí y era parte de un proyecto más grande dije ok lleva años así y nadie más le movió lo vi como oportunidad entonces ¿qué hice? bueno ahora traté de encontrar alguna información cualquiera la que sea para poder utilizar la GoPro de alguna otra forma que no fuera ARS está bien que no fuera y encontré el trabajo de otra persona que le hizo básicamente ingeniería inversa es decir se puso a hacer este se puso a buscar todas las ligas que pudo encontrar por la GoPro utiliza comandos por Bluetooth y utiliza comandos por Wi-Fi entonces se puso a investigar cada una de las cosas y cómo tenía que crear los queries para que pueda funcionar el comando y de allí empecé a crear poco a poquito lo que es la trasladar lo que son las acciones de la cámara a ROS y vaya que es mi sorpresa que de todos ese era el más nuevo y es el que más estrellas tiene hoy en día o sea le estoy diciendo que el de el de mero abajo consiguió como unas 11 y el otro el el mambo apenas unas 6 pero el de GoPro ya tiene como 25 26 y eso tiene reportes de uso en al menos 5 países diferentes está en Canadá Estados Unidos México Japón Brasil este Australia también se me está pasando entonces sí como que sí pegó bastante bien bueno entonces aquí les comparto un tip durante el desarrollo de lo que es la cámara básicamente lo que utilicé fue una una transmisión de de RTSP si RTSP utilizando otro proyecto de 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 licencia libre que es FFMPEC no sé si lo hayan les suene o no básicamente lo que utiliza Noviés y a lo mejor para para streamear esta esta charla ¿cuándo? RTSP bueno el protocolo pero la librería bueno pasan este básicamente utilizando ese trabajo que hice con la GoPro logré algo algo muy padre ven en la ven en la parte de arriba del drone de color blanco ¿qué creen que sea? una cámara pude echar a andar esa cámara también entonces ¿qué tipo les puedo dar de esto? que utilicen o reutilicen el trabajo tanto como puedan y que lo enfoquen a cosas que tengo que estar haciendo todo esto lo hice durante el transcurso de mi maestría es decir que todo esto ya lo tenía pensado desde un principio publicar y todo eso ya no tenía que retrabajarlo no tenía que trabajar doble ya estaba planeado ¿sí? o sea todo eso me lo aventé en un transcurso de dos años ¿más la tesis? ¿verdad? todo eso parece ok ahora el papel de la comunidad el papel de la comunidad pues ya no para no repetir mucho lo que ya mencionaron otras personas aquí enfrente pues es básicamente tratar de apoyar en lo que se pueda a lo que es el creador si te ayudó en algo pues hay unos que si te aceptan lo que es una ayuda monetaria hay otros que no que nada más con con a ver si que con con followers y suscriptores con gloria o aplausos como me diría otra otra persona este pero también pueden ayudar haciendo contribuciones y algo muy importante reportar lo que esté mal nosotros tenemos un sesgo si no tenemos la opinión de otra persona ese sesgo va a seguir allí y en el caso de que son robots esto si es más peligroso porque esto se puede salir de control muy rápido literal así como el meme se va a descontrolar ok entonces el papel de la comunidad es justamente eso este apoyarlo en lo que lo que lo que puedan ustedes verdad y pues sin más les agradezco bastante de nuevo esto ha sido una aventura y continúo haciéndolo pues con gusto un saludo que se va a descontrolar Gracias.